Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo Martes de Hacks. Estoy aquí con un juego que creo que os va a destrozar la cabeza, o por lo menos a mí me lo va a hacer. Pero como estáis viendo es una intro loquísima basada levemente en Final Fantasy, en la que ahora vemos un vago negro. Salía antes un tipo que parecía una mezcla entre Peter Pan y Link. Y bueno, esto es Final Fantasy X Fantasy War o Final Fantasy X Final Fantasy War, porque realmente no sé si están usando la X como un 10 o como una X. Pero bueno, básicamente es un juego de Game Boy que obviamente, como no, hicieron nuestros amigos los chinos, que son los cracks de los pirateos locos estos. Y vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, tenemos que elegir personaje. Tenemos a un guerrero, a un mago, a un arquero y a un chocobo. Vamos a cogerle al guerrero, vamos a jugárnosla. Para adelante. Y bueno, aquí empezamos en el mapa Mundi, con un cristal. No nos podemos mover. Le daremos a Start. Bien, vale. Esos somos nosotros. ¡Mueve mía! ¡Joder! Vale, se salta y se ataca. Oye, está chulo el sistema de combate. Estoy sorprendido. Vale, pues como veis es un beat'em up. Cosa muy extraña por un Final Fantasy. Y bueno, el personaje se controla relativamente bien. El tema está en que hace esos ataques hacia adelante él solo, lo cual mola bastante. La música es una locura, es una cacofonía horrible que, bueno, estáis escuchando. Y bueno, pues nos tenemos que dedicar a matar enemigos. No esperaba jamás esto de Final Fantasy, pero bueno, se parece un poco... Ahora vamos a hacer la coña. Es un poco Final Fantasy XV, por el momento. Square, ¿para qué has tardado tanto? Si ya tenías esto. Pero bueno, obviamente aquí, pues... Como veis no tiene nada que ver con Final Fantasy, ni muchísimo menos. Había un chocobo y punto. Pero de momento es un juego súper entretenido lo que estoy jugando. Es un juego de Game Boy, por cierto. Que no lo había dicho de momento. Es un hack de Game Boy. Que, oye, no está nada mal de momento. Estamos ya en el nivel 2, parece. Nuestro personaje, claro. Se ve que hay algo de RPG aquí. Seguimos de nivel, nuestra vida va bien. El 013 no sé exactamente qué es. Hola, ¿cómo he hecho eso? A ver, voy a intentar otra vez. ¿Se pueden hacer incluso combos? Parece que sí, pero no lo tengo claro. Buah, es una locura esto, eh. Como veis los sprites son de buen tamaño y están bastante bien gráficamente. No se ve nada mal para Game Boy. Pensad que esto sería Game Boy y Game Boy color como muchísimo, ¿vale? Y está bien, excepto la música. Que ahora mismo me está atravesando el tímpano y me está matando lentamente. El Reelsa está bastante chulote, de verdad que me está gustando. Los escenarios son súper repetitivos porque, como veis, los fondos no dan más de sí. ¿Vale? Pero lo que es el juego en sí, el gameplay, me gusta. ¡Joder, qué hostia malado, ¿no? Me han quitado que es toda la vida. Vamos, chicos, vamos. ¡No! ¡No! Nos han matado. Vale, volvemos a aparecer rápido. Está bien eso. Y como veis, los enemigos ponen la vida abajo y todo. Vale, hemos pasado al primer nivel ahora mismo. Vale, hemos pasado a la primera pantalla. Estamos a nivel 3. Hemos llegado a una casa. Vamos a entrar. Bueno, ya vamos a luchar en la puerta de casa, ¿no? Bueno, como veis, no tiene mucho más que añadir al juego. Es mata, 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 mata. A un estilo beat'em up clásico. Yo qué sé, esperé a comparar esto con a lo mejor un Double Dragon, ¿vale? Pero con mucho peor música. Dios mío, muchísima peor música. Pero, oye, están bien. Hay algunos enemigos que... No sé, podrían recordar a algunos enemigos locos de algún Final Fantasy antiguo. Vale, algo pasa aquí que no podemos seguir. Vamos a ver si podemos entrar en la casa. No, es que vienen más enemigos. ¡Más enemigos! Vale, podemos seguir adelante. Estoy esperando a ver si aparece algo más relacionado con Final Fantasy cuando avancemos. Yo qué sé. Hemos visto que antes había un Chocobito. Pero, no sé, me gustaría montarme en un Chocobo o algo así. Me voy a luchar con un Chocobo. No son para luchar, pobrecitos. Aquí estamos luchando contra el Pokémon Muk. O algo que se le parece. Y bueno, como veis, es bastante repetitivo. No tiene muchísimo más. Creo que los bichos estos azules suelen ser más fuertes. Vale, pero no lo tengo claro del todo. Desde luego, consiguen darme más veces. Eso es un hecho. Ya, pero ya estáis aquí en la mierda. Nuestro guerrerito va bastante bien. El tema está en el de los personajes, según tengo entendido. Es el mejor de todos, porque es el que más se ha equilibrado. Tiene la fuerza, etcétera. Así nos vamos al nivel. Los tíos azules son los jefes de nivel. Y bueno, lo que decía. Se ve que el guerrero este... Uy, una cinemática. Dios mío, ¿y esto? Bueno, vamos a enterar, ¿no? Vale. Mini cinemática. Pues el guerrero, que decía, es el tipo más equilibrado. Realmente saca más fuerza y más de eso tiene. Tengo entendido que el arquero es un poco más veloz. Pero tiene menos vida. Luego el mago se ve que es horrible en todos los sentidos. El mago negro. Y el Chocobo es muy rápido. Pero obviamente no tendrá mucha capacidad de ataque. Es un Chocobo. No sé cuánto... Como no doy picotazos en la boca a la gente. Venga, 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 venga. Vamos a ver si nos pasamos a algún nivelillo más. Para ver si vemos algo más relacionado con Final Fantasy. O Final Fantasy X por algún motivo. Se llama Final Fantasy X. Quiero decir... Y no es ni el Final Fantasy X ni es un Final Fantasy porno. Que eso ya es lo que me faltaría por ver. Pero desde luego es un juego más que aceptable. De hecho, no me... Si no sé... No sé por qué... Bueno, sí que sé por qué le ponen Final Fantasy, ¿vale? O sea, para... ¡Oh, Dios mío! Me coge. ¡Tacale, tacale, tacale! ¡Dale, dale! Bien, venga. Está más o menos el patrón pillado. Hay que esconderse un poquito. ¡Uh, que me pilla! ¡Wow! De mi labro. Pues eso. Imagino que si no le pusieran Final Fantasy, pues no venderían un colín. Pero, no sé. Sigue siendo un hack, chicos. Que no creo que vayáis a ganar mucho dinero. Así. Si damos dos toques, me acabo de dar cuenta que podemos correr. Y está súper bien, porque corre muy rápido, además. Y para el cangrejo este nos viene de lujo. Hay que estar justo en el mismo plano, si os dais cuenta. En la misma paralela a él. Para que... ¡Hola! Para que no nos mate. Y como veis, tiene un huevo de vida. ¡Ojo, ojo! Bien, bien. Venga. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¡Oh, no! Mierda. Corre. Venga, venga, venga. Le tenemos. Sí. Venga. Hay que estar atentos. Despacito. Bien. Me gusta hasta la animación de la capa. ¡No! He corrido hacia él. ¡Qué idiota soy! He corrido hacia él. Y, bueno, si os fijáis, hasta la capa está animada. Está muy bien hecho esto, ¿eh? De verdad. Estoy sorprendido. Me esperaba un... Una especie de Harry's Legend, ¿vale? Si os acordáis de que jugó Vicente hace unas semanas. Me esperaba una cosa así y... Para nada. Está guay. Pero no os preocupéis que pronto volveremos a jugar a un juego hermano de Harry's Legend. Ya... Ya... No lo avanzo todavía, pero hemos encontrado un juego hermano de Harry's Legend, si eso es posible. Y lo vamos a jugar. ¡No! ¡No! ¡He sido idiota! ¡He chocado yo con él! Bueno, nos queda una vida, ¿vale? Ya está. ¡Hala! Era como el mid-boss esto encima. Los malos anteriores. Pero bueno, vamos a jugar hasta que nos maten. Y a ver si encontramos... Yo qué sé. Algo típico de Fenerife Fantasy. Un castillo o un algo. Estaría bien, ¿no? Yo creo que sí. Estaría guay. Hay un sueño de Noctis al final. Hola, hola. Buah. Me acaban de coger entre dos y me van a destrozar. Me van a hacer el lomo... Fino. Vamos, vamos. Mátale, 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 mátale. ¡A la espalda, a la espalda! Maldita sea, maldita sea. ¡Escogeo! Buah, aquí no puedo hacer... Buah. Muertos. Estamos muertísimos. Nos queda una vida. Vamos a por estos dos tipos. Me cago en diez. Estos tíos nos escapan por lo menos. Venga. Vale, vale. Se hemos matado. Bien. Podemos correr a fuego, como veis. Y así avanzamos más rápido. El tema está en que no te deja avanzar, obviamente, hasta que no matas a todos los enemigos. Así que se hace súper repetitivo esto. Pero bueno, si tenéis un ratito y tenéis curiosidad y queréis un beat de map aceptable para Game Boy, pues... Oye, yo... No os diría que no lo cogierais, ¿eh? Está muy bien. Este, no sé, todavía. No me he puesto a buscar dónde lo venden. Pero seguramente esté en AliExpress. Así que... Como todo lo que hacen estos hacks chinos. ¡Hola! Qué hostia me he llevado. Así que si nos hacemos con él, os informaremos. Venga, venga, venga. Un nivel más completado. Y ya estamos... ¡Hola! Qué psicodelia de nivel, colegas. Se supone... ¡Hola! ¿Abre este tío? Se supone que tenemos que además recuperar como los cristales. Bueno, nos va a reventar ya, ¿eh? Yo ya lo veo. Tenemos que recuperar cuatro cristales, igual que en el Final Fantasy original y eso. Pero nada. Nos han destrozado. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya hemos visto, creo que bastante psicodelia por hoy. Lo he dicho. Si queréis un video más aceptable para Game Boy, pues oye, está bastante bien este juego. No tiene nada que ver con Final Fantasy, obviamente. Ya lo habéis visto. Esto era Final Fantasy... Lo más lejano a Final Fantasy que podamos encontrarnos. La música es una horripilancia. De hecho, es inaguantable. Como veis, aquí están los cuatro cristales de los que decía. Más o menos cuenta la historia de la cinemática. La cinemática está muy bien y gráficamente está guay el juego. Un poquito repetitivo a veces, en el primer nivel sobre todo. Pero bueno. En general, lo veis que está bastante guay y la jugabilidad está muy bien. Y lo dicho, si os mola el rollo de un beat más sencillito para Game Boy, pues oye, buscadlo. Porque no está nada mal. Yo desde luego os recomiendo. No tiene nada que ver con Final Fantasy. No tiene nada que ver con Final Fantasy excepto que, como veis ahora, aparece un chocobo. Pero ya está. Esa es la máxima relación que tienen con Final Fantasy. O con Final Fantasy X, por algún casual. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, le podéis dejar un like. Os podéis suscribir al canal para muchos más martes de hacks. Y todo el contenido que tenemos semanal. Tanto las series de terror como el Project Zero. Como las aventuras con Green Fandango. Como los viernes con Morrowind. Como las reviews. Como el retorrama. Como los multijugadores. Lo tenemos todo en este canal. Y lo dicho, suscribíos para hacernos felices. Para haceros felices a vosotros mismos. Porque os divertiréis mucho con nosotros. Y eso. Dadle like al vídeo. En Twitter estamos en arroba RetroStreamers. En Facebook en RetroStreamers. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo hack. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.